Nuevas y nuevas filtraciones de la película de Five Nights at Freddy's y como siempre en este canal te las voy a mostrar para opinar un poco al respecto. Ya sabes que yo soy tu amigo Peter, el sensei de este dojo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer un extra de la película publicó algunas imágenes detrás de escenas donde podemos ver mejor el uniforme que usarán los empleados en Freddy Fazbear's Pizza. Ya los habíamos visto un poco al comienzo del teaser trailer cuando Kim está en cámara pero acá los podemos ver mucho mejor. La actriz en medio es la que publicó esas fotos, obviamente se tapó el rostro por privacidad o seguridad pero no le importaron sus compañeros. Podemos ver que los empleados de la pizzería son muy jóvenes, igual no creo que salgan mucho en pantalla, creo que solo veremos la pizzería en funcionamiento a través de grabaciones VHS como vemos en el teaser trailer. Al fondo podemos ver un poco del vestuario que usarán los personajes en la película y claro que me encantaría ver más morado por ahí, pero ok, sigo teniendo fe en que veremos a Matthew Lillard vistiendo de morado en algún momento, claro que sí. En la siguiente foto del set podemos ver una pared con dibujos, esta pared ya la habíamos visto hace muchísimo donde veíamos dibujos sobre Five Nights at Freddy's y firmas de los miembros del cast de la película, pero acá lo podemos ver mucho mejor. Está una imagen de Freddy comiéndose a un niño. Obviamente se trata de la mordida del 83, del pobre Evan, Crying Child o ahora Garrett. Podemos ver un dibujo bastante suculento de Freddy, un cupcake y podemos ver que dice Purple Guy por ahí. La otra foto me gusta más porque podemos ver de cerca el dibujo épico de Carl the Cupcake, además de las firmas de algunos actores. Creo que este dibujo de Carl the Cupcake lo hizo Joseph Polikin, incluso ahí está su firma. Joseph Polikin interpretará a un personaje llamado Carl y hay mucha gente que teoriza que podría ser Carl the Cupcake. A ver, sería muy gracioso que le hayan dado el papel de un cupcake, pero ¿cómo podrías interpretar a un cupcake? Según en el póster vemos que puede abrir la boca, así que... no sé. Joseph, ¿eres un cupcake? Algo gracioso es que Polikin había publicado en Instagram que había sido el mejor día de su vida y debajo del dibujo de cupcake podemos ver escrito, gracias por un momento increíble. Me quiero convencer de que no es un cupcake, pero créanme que es muy difícil. En la pared también podemos ver escrito, papá es genial y la firma de Christian Stokes, quien interpretará al tío Hank en la película. Este hombre me cae muy bien porque se nota que disfruta mucho su trabajo y que está muy emocionado por la película. Y hay dos cosas que me hacen tenerle respeto a un actor. La primera es obviamente que haga un buen trabajo actoral y que tenga un historial de personajes que sean distintos, no como la roca. Y la segunda es que disfrute su trabajo. Y si hablamos de disfrutar su trabajo, tenemos que hablar de Matthew Lillard. Este hombre se la pasa de convención en convención firmando autógrafos y a pesar de que han pasado 26 años desde que interpretó a Stu Macker y 21 años desde que interpretó a Shaggy, este hombre sigue encantado cada que le recuerdan a estos dos personajes que nos hicieron amarlo. Y hace unos días un fan fue a una firma de autógrafos de Matthew Lillard vestido como Springtrap y Matthew se ve muy feliz con los fans de Five Nights at Freddy's. Incluso sabíamos que en convenciones le daba pequeños spoilers a los fans que le preguntaban por la película. Y cuando reveló que firmó para tres películas, lo hizo con una sonrisa en el rostro. De verdad no entiendo cómo hay gente que dice que esperaban un mejor actor para William Afton o que hacen comentarios como que Blumhouse no tenía presupuesto para contratar a un mejor actor. Hermano, ¿sabes cuánto cobra Matthew Lillard? Este hombre apareció en la lista de los actores mejores pagados del año pasado, arrastrando los 96 millones de dólares. Aparecer en Spider-Man No Way Home no te hace cobrar más, la trayectoria es lo que te hace cobrar más. Y Matthew Lillard lleva más de 30 años de carrera. Y de hablar de Josh Hutcherson, es el pita de los juegos del hambre. ¿Cómo creen que Blumhouse no va a tener presupuesto? Si ellos también produjeron las películas de Halloween con Jamie Lee Curtis, quien es una leyenda del cine. Desde que anunciaron el cast, pensé que eran los actores perfectos para sus personajes porque obviamente ya conocía su trabajo. Josh Hutcherson por los juegos del hambre, Future Man y por Satura, una aventura espacial. Y Matthew Lillard porque sencillamente es el Ghostface favorito de los fans de Scream. ¿Y pensarán que este William Afton se ve que no mata ni una mosca? Bueno, no es como que los asesinos vayan por la calle diciendo que son asesinos, pero se nota que no conocieron a nuestro querido Stu. Ya sabía que este hombre iba a ser un William Afton perfecto por su talento en la actuación, pero ahora que sé que está muy feliz por este papel, espero muchísimo de este personaje, porque recordemos que él siempre vuelve. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 150.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Five Nights at Freddy's y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós.